1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 8, 9 pequeños indios 7, 9 pequeños indios 7, 9 pequeños indios mamá te va a comprar un ruiseñor si ese ruiseñor no sabe cantar un anillo de diamantes mamá te va a comprar si ese anillo se llega a romper mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también ¡Suscríbete al canal! El bebé, du-ru-du-ru-tu, tiburón, du-ru-du-ru-tu El bebé, du-ru-du-ru-tu, tiburón A jugar, du-ru-du-ru-tu, a jugar, du-ru-du-ru-tu, te divertirás La mamá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón, du-ru-tu-ru-tu, la mamá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón A nadar, du-ru-tu-ru-tu-ru-tu-ru-tu, a nadar, du-ru-tu-ru-tu, a nadar, du-ru-tu-ru-tu, aquí y allá El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga ¡Muy bien! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate tu 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 tu, una foto tu 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 tu, tómatela tu 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 tu, clic 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 Es el fin, turu turu tu, es el fin, turu turu tu, es el fin Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jom, jom Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay cuatro ranas verdes Cuatro ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jom, jom Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay tres ranas verdes Tres ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jom, jom Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay dos ranas verdes Jom, jom Dos ranas moteadas Sentadas en un tronco Comen insectos deliciosos Jom, jom Una saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora hay una rana verde Una rana moteada Sentada en un tronco Comen insectos deliciosos Jom, jom Jom Ella saltó al agua Donde está fresco y lindo Ahora no hay más ranas verdes Negrajero en el valle Negrajero en el valle Ay, oh, el derri O el granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, el derri O el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derri O se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derri La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derri El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el derri El queso se queda solo El queso y el ratón El queso y el matón Sony llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Cole y sus tres violinistas El viejo rey Cole era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Cole y sus tres violinistas Cuando siempre se encuentras con el rey Cole Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, 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 ring Yoni, Yoni Yoni, Yoni Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Yoni, Yoni Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá No, papá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.